El celular se me cayó acá, en ese huequito ahí, y no lo podemos sacar. En un momento se sentó al lado un muchacho, que era Amish. Nos estamos metiendo medio colados para ver qué onda, qué elegancia la de Francia. Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy estoy muy, 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 muy contento porque nos vamos a tomar un tren en los Estados Unidos. Vamos a ir de Nueva York a Chicago. Estamos exactamente en la estación Daniel Patrick Monninghout, que fue un senador de origen irlandés de los Estados Unidos. Y enfrente a esta estación se encuentra Penn Station, la de precisamente los trenes que iban hacia Pensilvania. Pero tremenda picardía cometieron en los años 60 que la tiraron abajo y construyeron el Madison Square Garden, que es el estadio de básquet de Nueva York. Cometieron tremenda masacre arquitectónica porque era un edificio hermoso. Incluso hubo protestas para que no lo tiran abajo. Y el ridículo modernismo hizo que construyan un edificio que arquitectónicamente, me parece a mí, es estadio de básquet. Nada tiene que ver con la hermosura que poseía esa estación de trenes. Por suerte conservaron al menos esta estación que la reciclaron todas siendo una fachada antigua con una estructura actual muy moderna, con todos estos vidrios en sus techos y muy amplia, muy luminosa, muy moderna, pero con una estructura antigua. Si uno se pone a pensar, estaciones de la ciudad de Buenos Aires como Plaza Constitución fueron inauguradas a finales del siglo XIX. Y uno dice, ¿qué onda en Nueva York? ¿Acaso no había trenes hasta ya bien comenzado el siglo XX? Pues sí y no a la vez. El tren no llegaba hasta la isla de Manhattan, sino que lo hacía hasta New Jersey, que es el estado de enfrente, cruzando el río Hudson. Y de ahí hacían un transbordo con el ferry. Luego construyeron los túneles correspondientes y ahí hicieron las estaciones de acá. Yo pensé que acá se podía usar el ticket electrónico, pero aparentemente no. Entré ahí a un lugar a preguntar qué onda y me lo imprimieron. Hola, ¿qué tal? Hablan español, ¿no? Sí, señorita. Para tomar el tren. Abajo, mi amor. ¿Qué tren vas a coger? A Chicago. Ok, mira. Ah, yo estaba en Chicago, mi amor. ¿En serio? Yo también, sí. No digas coger que en Argentina significa otra cosa. ¿Cómo? En Argentina significa otra cosa coger. ¿Qué significa? Eh, tener relaciones. Ah, qué emoción. Te vas a ver que dice wedding room. Sí. Wedding room, wedding area. Ahí tú vas, te chequeas 15 minutos antes, te dejan saber en qué truck te vas a montar. Tenemos una sala de espera para pasajeros comunes que está colmada de gente. Está buena. Incluso tiene ahí un lugarcito para trabajar con la compu, comer algo, pero está hasta la mano. Bueno, imposible conseguir lugar. Hay que estar atento a la pantallita porque acá hay 21 plataformas. Ahí nos anunciaron que es la Plataforma 7 para el tren número 49, el Lakeshore Limited. Muy loco que las estaciones sean subterráneas. Y me imagino que debes salir de la ciudad de esa forma porque no hay días de tren notorias en el centro de Manhattan. Estos de acá tienen dos pisos y es con habitación. Ahora les voy a contar un poco de eso, cuánto sale y todo eso. No tenés asiento predeterminado. Es el que encuentres y ya todos contra la ventana están, salvo en estos de acá, que son los de adelante. Pero las que no tienen ventana. 15.40 puntuales. Estamos partiendo desde la estación Mahowney, Penn Station, que son la misma. Tienen la fama estos trenes de llegar bastante atrasados. Pero al menos hemos salido en punto. Veremos después qué pasa. Parece que se hace de noche y que estamos yendo en la oscuridad. Una película de terror, eh, parece. A mí que voy para Chicago me pusieron este papelito que dice Chicago para saber que me bajo último y no que me tienen que bajar antes. Ahí empezamos a liberarnos ya. Está abriéndose la luz. Todavía no hemos salido de Manhattan. Pensé que nada más le ponía a los que hayan achicado el papelito, pero no, a todas las ciudades a las que vas te pones el papelito donde te tenés que bajar. Me parece muy tierno. Y he conseguido ventanilla. Me cambié acá de una chica que va a estar trabajando con la compra del pasillo, así que yo estoy en la ventanilla para mostrarles todas las vistas. Hemos arribado a la primer estación que es Croton Harman, así se llama. Van a ser un total de 20 estaciones desde Tontando Nueva York, o sea 19 más. Las ventanas son bastante grandes, no están muy limpias que digamos, así que no me echen la culpa a mí cuando vean las imágenes de los paisajes estadounidenses. Está un poco distorsionado, está un poco manchada, limpia el foco, topo, no. No es el lente del topo, sino que es el mismísimo vidrio que está ahí medio que medio. El asiento se reclina, sí, está bueno, bastante bien, no sé cuántos serán los grados de reclinaje. No se hace cama, pero es un poquito más que un semicama. Para poner las piernas bastante bien y este cosito, apoyar piernas que se baja y ahí va. Tenemos enchufes para cargar asiento, ¿vienes? No hay para USB un enchufe por asiento, lo cual está bueno porque no tenés que ir buscando a ver dónde está el enchufe, sino que al lado de tu asiento ya tenés la conexión. Y después tenemos la bandejita, que es bastante cómoda. Se puede acercar, alejar y después, bueno, estos bolsillos para poner las pavadas de mano. Muchas personas me van a preguntar si hay wifi en el tren, yo me estoy preguntando lo mismo. Hay una red que aparece, que es la red de Amtrak, la compañía de trenes, pero no, no conecta, tipo, no sé por qué. Pero hay una persona ahí que veo que está viendo YouTube, no sé si por ahí le está enviando datos desde el CELU, que luego veré de casa para conectarme, como en los mismísimos trenes argentinos. Pero, nada, me voy a conectar con el CELU y disfrutar de todo este trayecto que vamos por varios kilómetros acompañando al Hudson River con unas vistas que son maravillosas, ¿eh? El tren va bastante lleno. El pasaje de Nueva York a Chicago me costó 90 dólares, que no dista en nada con los precios de los pasajes en avión. Con la diferencia de que acá tarda 19 horas y el avión unas 2 horas pico, casi 3 horas. Acá, bueno, me podés llevar dos valijas tranquilamente y en el avión medio que te lo cobran aparte y todo eso. Y acá no hay control de seguridad, metés lo que quieras en la valija y nadie se enteró. Llega 15 minutos antes y está todo bien. Después los camarotes cuestan 500 dólares a Chicago, pero pueden viajar dos personas. Estamos en el baño del Amtrak, del tren de los Estados Unidos. La puerta bastante duranga para abrir y cerrar y para trabarla tiene ahí ese botón raro, raris. Se lo ve bastante bien, está público. Ya tenemos unas 2 horas de viaje que tendría que tener cierto uso. Hay papel, incluso tienen acá para poner este papel que cubre el inodoro. Tabón. A ver, el chorro de agua. Bastante fuerte el chorro de agua. Un tapón, miren. Le pueden poner un tapón ahí, no sé para qué servirá el lavar la ropa. Un espejo y el chufo ahí debe ser para afeitarse, qué sé yo. Y nada más, ¿qué más puede tener un baño? No tiene ventana. Acostumbrado a los trenes argentinos que podés ver la ruta mientras vas haciendo tus necesidades. En este caso, como más un baño de avión. Una cosa buena y mala a la vez que tienen que estos trenes es que puede ir todo estirado sin que esté la barra esa en el medio. Y se preguntarán qué pasó con la chica que viajaba al lado mío, se bajó de la estación anterior. Acabo de preguntarle a una señora qué onda, tipo, si bajo en alban y dejo las cosas ahí. ¿Está la computadora? No sé nada, no pasa nada. Bueno, estamos como 40 minutos acá. Espero que no se vaya a entrar. 7.05 va a salir el tren, así que... Ok, Google. Pon una alarma para las 18.40. Acá es como el primer lugar donde podés comprar algo ahí para picotear, pero yo me voy a aguantar para ir al coche comedor del tren. ¿Ven qué bonita estación? Está muy bien puesta. Acá mucha gente viene a comprar sus comidas y también nos dijeron que si queríamos ir al baño, no vayamos en la formación ahora que está parada, sino que bajemos acá a pasar las necesidades. Es muy bueno esto de las conexiones de los trenes porque no soy el único boludo que me dijo, che, me vengo acá a ver esta interacción ferroviaria. Tenemos una banda y gente viendo como si fuera un espectáculo de cine. Dos trenes salieron al mismo momento. Uno de Nueva York, que es el mío, y otro de Boston. Los dos llegaron a Albany y tenían como destino final Chicago. En vez de decir, che, van los dos trenes por separado, dicen, ¿por qué no hacemos los siguientes? Entonces, paremos acá en Albany, tomémonos un tiempo y juntemos los dos trenes. Entonces, el mío de Nueva York sigue normal y el de Boston lo unieron al mío y ahora van a ir todos juntos hacia Chicago. Somos un mismo tren. Y de paso, bueno, estás como 40 minutos acá en Albany y desarrolla el comercio de esta estación porque la gente baja, se come algo, toma, compra merchandising y la mar en coche. ¿Cuántas caras tenemos? ¿Sabes? 5 coches, 3 dormidos, un café y un café. Oh, tenemos un café y también un café. Sí, el café es solo para los dormidos. Oh, ¿pueden usarlo? El café es para los coches. ¿Es imposible ir a la clase de dormidos? No podemos ir a la clase de dormidos. Nos estamos metiendo medio colados para ver qué onda. Claro, está encerrado, está la gente adentro. Y vamos a ver si nos podemos mandar al coche comedor que está prohibida para los que venimos a la clase más baja, que sería este de acá que les voy a mostrar ahora. ¡Qué elegancia la de Francia! No hay precios, hay un menú, pero está incluido con el pasaje. Por eso no podemos venir los del asiento común acá porque sería gratuito y teníamos como colados en ese aspecto. Y si pagas las diferencias, por ejemplo, las gaseosas y esas cosas son gratis, pero después si querés tomar una cerveza, un vino y esas cosas tienen un costo de 8 dólares. Es una cerveza, un vino, es un precio elevado, pero miren lo que es este lugar. La cocina, que la miramos de medio desde afuera y regresamos a la pobreza. ¿Me podría colar? No sé, ya me estoy poniendo grande y como que... Aparte hay otro, pero si fuera este el único, bueno, vamos a ir al del pueblo, el que corresponde. Podemos ver si nos dejan pasar a, aunque sea, chusmear los camarotes. Y volvimos al asiento y las cosas siguen en su lugar. Ahí está la mochi, ahí está la compu. Aquí no ha pasado nada. Y la valija ahí arriba, sin ningún tipo de problema. Ya se hizo de noche, atardeció mientras estábamos en Albany. Acaba de hablarnos la capitana del tren, la comandante a bordo, diciéndonos que está prohibido transitar por los pasillos de la formación descalzos y después que el coche comedor, el de los pobres, no el otro que vimos antes, está abierto hasta las 12 de la noche, lo cierran y a las 6 de la mañana lo vuelven a abrir. Así que hasta las 12 de la noche tendremos tiempo para ir a deglutir. Miren lo que acabo de descubrir. Esto tiene lo mismo que el tren patagónico y que tenían los trenes viejos de la Argentina. Miren cómo vas, acostado como cama, porque esto lo tiras atrás y ahora sí. El celular se me cayó acá, en ese huequito de ahí y no lo podemos sacar. Ahí está. Creo que es el tren. ¿Lo ve? Sí, apenas un segundo, por favor. Me tengo que atravesar como 5 coches para llegar al salón comedor. El tren está yendo más o menos a unos 80 km por hora. Recién puse ahí el velocímetro. Y es muy loco porque hay muchísima gente viajando en tren. Me sorprende para bien. A ver, son trenes que tienen ciento y pico de años, su historia. Y que en los años 20 llegaron a transportar alrededor de 1.200 millones de personas por año. Pero que, a diferencia de Europa acá, empezó a desarrollarse mucho más el transporte en avión. Sin embargo, hubo dos momentos en el que los trenes fueron la manera de salvataje de este país. Una, en los años 70, con la crisis del petróleo, donde los precios de los pasajes en avión se fueron literalmente por las nubes. Y después, cuando fueron los atentados de las Torres Gemelas de 2001, que se cancelaron muchos vuelos y la gente, incluso por seguridad, optaba por tomarse los trenes. Esto es la cafetería de la clase baja. Y aquí la comida vegetariana. Tamal, recalentado, chorreante, con olor a plástico. Y una coca. Siete dólares con cincuenta. Arro caliente. Está, qué sé yo. Re cueto por cinco dólares. Quizás muchos de ustedes se pregunten a quién le pertenece esta compañía de trenes. Y mientras me tomo este café que me costó dos dólares con setenta y cinco, se los voy a contar. Años 70, los trenes empezaban a tener una deficiencia bastante grande. La gente usaba más el avión o el auto. Y bueno, los trenes no lo usaba casi nadie. Tenían un prestigio bastante malo que incluso continúa hasta el día de hoy en los Estados Unidos. Ahí apareció la National Railroad Passenger Corporation. Que se abrevia diciendo NRPC. Es un organismo nacional que pertenece al Estado de los Estados Unidos. Que decide subsidiar al ferrocarril para que funcione correctamente. En 1971, un año más tarde de esa aparición, se crea la empresa AMBRA. Que es una corporación cuasi pública. ¿Y qué sería eso? Un híbrido. No es solamente del Estado Nacional, sino que también incluye capitales privados. Así que es una especie de mezcolanza. Y que incluso llega a dar pérdida. Llega a tener déficit. Mil quinientos millones de dólares de déficit en el último balance. Hemos llegado a Siracusa. Acá se siente el olor al cigarrillo de estos cinco minutos de parada. Parada. De viciosos nomás. De repente, mágicamente, empezó a andar el Wi-Fi. Ya apagaron las luces. Me termino de ver este video de Pablo Molinari. Y vamos a dormir. Así que hasta mañana. Buenos días, Ohio. ¿Cómo andan? Acá amaneciendo. Anoche, en un momento, se sentó al lado un muchacho. Que era Amish. Me quedé charlando con él, reinteresante. Nunca conocí a una persona así. Ellos preferentemente viajan en tren. Tratan de evitar el uso de las nuevas tecnologías. Y entre el avión y el tren, prefieren viajar en el tren. ¿De dónde estás? ¿De Rochester? Bueno, en el centro de Rochester. Solo un poco trabajos en la farm. Como, no tienes otro trabajo excepto en la farm. No, no. No, no, no. Hacemos construcción. Pero no tenemos internet o e-mail. Ya 8 de la mañana quedan estas horitas de viaje nada más. Para mí, 19 horas en un tren es nada. Miren lo que es el baño por la mañana. Tremendo. Igual, esto es acción de la gente. Pero nadie pasa a limpiar como los trenes argentinos, me parece. La cafetería está más llena que anoche. Lo que sí, ya no hay productos. Yo tenía la re gana de desayunar un bagel. Se acabaron. Chocolate caliente, tampoco hay. Lo que tenemos es avena. Que comparación con un bagel es el fracaso total. Y café, café. Todo esto, 6 dólares con 50. 2.75 el café, 3 dólares con 75 la avena. Y tenemos acá todo el paisaje ahí campestre. Muy bonito, eso sí. Nos encontramos en una ciudad llamada Waterloo. Que rememora la épica batalla de Napoleón. Con estos Amish, si hablo el Yiddish, ellos me pueden entender porque te hablan un dialecto que es parecido al alemán. Así como el Yiddish también es parecido al alemán. Así que medio que nos entendemos incluso si no hablamos en inglés. Nos encontramos en el estado de Indiana. Primera vez en mi vida en este lugar. Ahí hay un topo sacando fotos. Los trenes de carga que se ven son impresionantes. Doble piso tiene. Algo que no dije, pero creo que se habrán dado cuenta, este tren funciona a diésel. No es un tren eléctrico. Y bueno, menos que menos un tren de alta velocidad. De hecho, Estados Unidos no tiene trenes de alta velocidad, que yo sepa. Me parece que el que van a desarrollar de Miami a Orlando va a ser así. Pero en realidad no hay ninguno así por fuera de ese de larga distancia que sean de alta velocidad. Este es el único servicio. Recién en este momento me acabo de dar cuenta que había una cartilla de emergencia en el bolsillito del asiento. Ahí te explica, bueno, todo onda. Como si fuera un avión, pero en el tren. Está bueno, eh, para saberlo. Yo que estuve en una emergencia en un tren, en un descarrilamiento. No sabíamos qué carajo hacer cuando descarrilo esto por ahí. Lo habría ayudar. Igual, como que me puse a leer esto y digo, no sé, en qué me hubiese ayudado. Porque en ese momento te desesperás, te volvés loco y no sabés qué hacer. Formar que te lea la cartilla 200 veces. Y ahora sí, 10 y 24 de la mañana. Después de 19 horas de viaje. Poquitito ahí atrasado, 10 minutos nomás. Hemos llegado a Chicago. La ciudad de los vientos. Ya nos encontramos en el exterior del tren. Estación también subterránea como en Nueva York. Les voy a mostrar más de esta estación, pero lo van a ver en ediciones siguientes cuando nos tomemos el tren hacia Los Ángeles. Una experiencia maravillosa la de haber viajado en tren. Me despido y nos vemos en el próximo capítulo de Un Topo por el Mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!